El miedo Estas palabras tan exactas fueron el presidente Martín Vizcarra cuyo discurso logró tocar el corazón a todo un país Pero, ¿qué quise decir con esto? Distanciamiento social El distanciamiento social o también llamado distanciamiento físico es mantener la distancia entre una persona de la cual no encuentran la seguridad de saber si es un tratado o no Según el MinSA, Ministerio de Salud, la distancia mínima es de un metro, pero nosotros le recomendamos la distancia de dos llamas Que es dos metros aproximadamente Ahora hablamos del respeto a los demás y el amor a los tuyos Sé que no ver a tus amigos, novio o incluso a tu propia familia puede ser muy duro Y sé que en esta realidad tan dura como la del Perú, cuando la necesidad toca la puerta de tu casa, no queda más que salir a buscar el pan de cada día Sin embargo, aquí entra el respeto por todas aquellas personas que al igual que tú tienen a alguien que los espere en casa y que esté infectado o no cuentan con tu compromiso y responsabilidad para no presentar esta crisis Si realmente te importa a todas aquellas personas que tanto deseas ver, distánciate para abrazarlas más adelante Y no conviertas en alguien que podría traer trágicas consecuencias a su vida por un momento de diversión Lamentablemente, el distanciamiento social por sí solo no es suficiente, es por eso que te traigo tres alternativas para proteger correctamente ante el COVID-19 1. Usa mascarilla Si un portador COVID está sin mascarilla y una persona saludable también, la probabilidad de contagio es un 90% Si un portador COVID está sin mascarilla y una persona saludable sí la tiene, la probabilidad de contagio es un 70% Si un portador de COVID-19 está con mascarilla y una persona saludable no lo está, la probabilidad de contagio es un 5% Si un portador COVID-19 está con mascarilla y una persona saludable también, la probabilidad de contagio es de 1.5% ¡Diablo, señorita! Como puedes ver, las posibilidades de contagio disminuyen enormemente sin asumir el papel que nos toca y además te libera nuestra música 2. Sal armado Ya tienes tu mascarilla, es un buen inicio, sin embargo, no es suficiente Si te interesa saber dónde conseguir mascarillas de Cof Heidi, envíanos un mensaje y te diremos cómo Dicho esto, recuerda, si vives en Perú, el uso de protector facial es obligatorio en una unidad de transporte público Además, no olvides llevar tu desinfectante y sobre todo evita tocarte la rosa Ya que es como el virus entra en el organismo humano por ojos y nariz 3. Solo si es necesario Entendemos que todos tenemos necesidades, ya sea trabajo, servicio médico o comprar comida Pero por favor, si tienes la posibilidad de quedarte en casa, hazlo Y si sales, hazlo propio, evita lugares concurridos, presta atención a las señales físicas con cintas adhesivas en los pisos y carteles en las paredes Y indiquen los protocolos a seguir Y al regresar, sigue el procedimiento indicado por el Ministerio de Salud Y date un baño y les infecta todos los artículos que trae contigo Quédate en casa y valora a las personas que te rodean Pronto, todo pasará Y recuerda, hazlo por ti, hazlo por tu comunidad y hazlo por todos ¡Gracias!